Y hola a todos, bien subido más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO, ha comenzado la temporada 5 y tengo que decirles, está bastante hype sinceramente, y ustedes dirán, oh Johnny, pero no quiero gastar en Copa Chica, no se preocupen, oh Johnny, pero solo podré jugar la Copa Canto, que es donde ya tengo Pokés subidos, no se preocupen, igual todos ustedes van a poder llegar a Rank 10, porque resulta que la cantidad de ganas es bastante pequeña, ya vamos a llegar a eso, esta claramente es una manera de dar un gracias a los jugadores, y decir un adiós al sistema de Rankings actuales, porque como sabemos en la temporada 6, va a ser un sistema de Rankings totalmente diferente, reacomodado, más denso, más disfrutable en muchos sentidos, del que ya hemos hablado en el pasado, vamos a concentrarnos en hablar de cómo va a funcionar durante estas 3 semanas, la última temporada de este estilo de Rankings, ok, vamos allá, primero, cuáles son todas las novedades que hay aquí, y al final haré una batalla, que es mi batalla final del primer set, técnicamente el primer set, porque tenía como una o dos batallas jugadas del set anterior, así que, digo, creo que tenía una pérdida del set anterior, así que bueno, es lo que es, pero de todos modos, eso nos va a enseñar cómo va a su, qué tanto voy a subir, creo que debería subir solo a Rank 1, por el hecho de que hay que terminar un set para subir un Rank, a pesar de que yo no tenga la cantidad de ganas globales conseguida, pero ya vamos a esos detalles, primero, calcinación, se ha quedado exactamente igual a lo que vimos la vez pasada, así que se mantiene todo lo que dije en el video respectivo, por lo que, sí, exactamente igual de interesante, tenemos que ir rápida, Shtyplosion, Ho, y Darmanitan de Tesselia y Chandelure, ya lo pueden aprender con una MT común y corriente, rápida, no tienen que usar una MT élite, no sea, no, no la embarren, por favor. Luego, se actualizó, esto es picotazo veneno, ahora carga 8 de energía a lo que antes era 6, personalmente no tengo aquí la comparación, pero puedo revisar rápidamente en Gamepress y decirles a ustedes, porque Gamepress actualiza esas cosas súper veloz, y más allá de eso, es una cosa de ver a qué ataque se compara, haciendo que ahora tiene 8 de energía, vamos a revisar aquí los rápidos, por energía, que la energía aquí no, así que aquí sí que no hay duda de nada, 8 de energía, voy a un montón de movimientos con 8 de energía, 8, y cuánto es lo que tiene de daño, daño sin cambiar, claro, pero no dicen cuánto es, de hecho creo que ya lo cambiaron, sí, pues dicen, 3, 8, es parecido a Chispa, por ejemplo, es muy parecido a Chispa, y el tiempo y todo lo que hace, no hay ningún ataque idéntico de lo que puedo ver aquí, pero Chispa, creo que es lo más cercano que está, así que más o menos tenemos una idea de qué es lo que hará a partir de ahora, siendo que ya tenemos un ataque que ha sido usado bastante, Chispa hay que decir, así que bueno, ok, luego ya se le puede poner, no, esto es lo de calcinación, perdón, luego se agregaron las 3 nuevas copas, la copa chica, la copa canto y la copa captura, recuerden que para la copa chica van a requerir pokes debajo de 500 de PC, que además puedan llegar a evolucionar todavía, y que sean la forma más baja, chiquitita de la línea evolutiva, dígase Pikachu no, Pichu, a pesar de que el inicio de la línea es Pikachu, la forma más bajita posible es Pichu, y así para los demás que tienen Baby Evolutions, y así para todos los demás, Ralts sí, Kirlia no, y una cosa importante que teníamos la duda es que los pokes con disfraz técnicamente no pueden evolucionar, y es un tecnicismo del que se podría agarrar para banearlos, pero sorpresa, no los han baneado, todos los que tienen disfraz, si es que son la forma más bajita de la línea evolutiva, si es que están abajo de 500, y si es que todavía están abajo de 500, forma más bajita de la línea evolutiva, pueden entrar, a pesar de que técnicamente no pueden evolucionar, el juego entiende que es un pokes que podría evolucionar en el mundo normal, así que nice, copa canto, solo pokes de canto, menos de 1500, y restringido, no, pokes de canto 1500, y copa captura, pokes de 1500 capturados a partir de ya, y hasta el final de la temporada 5, todos ellos cuentan, así que todos los pokes que se tengan en sus stacks de misiones, captúrenlos ya, que este es el momento de hacerlos contar, porque todos ellos pueden ser pokes potenciales para ser usados, para la copa de captura en su momento, sin contar los míticos de misión, son los únicos que no cuentan en la copa captura en cuestión. Ahora, ¿cómo funcionan los rankings en la actualidad? Tenemos igualmente rankings importantes, digamos, 4, 7, 8, 9 y 10, dependiendo de lo que sea, y nos traen premios distintos, Zigzagoon de Galar está en el 4, Farfetch'd de Galar en el 7, y ojo que a partir del 7 empezamos a encontrarnos legendarios, en este caso, por ahora, es Lugia, y eso cambiará eventualmente en el resto de las semanas cuando venga el siguiente legendario, a partir del rango 8 no se puede salir Rufflet, a partir del rango 9 nos va a salir Scraggy, y a partir del rango 10 Pikachu libre, ¿ok? Hay un encuentro garantizado con cada uno de los que estamos mencionando aquí, aunque hay que ver cómo funciona lo del legendario, porque no sé yo, pero bueno, sería cool si nos garantiza un encuentro legendario, por lo menos. Y ahora esta es la cosa, como son solo 3 semanas, y como son formatos tan diferentes a la normalidad, porque ustedes dirán, ok, está la copa chica, canto y captura, pero también voy a jugar Liga Super. No, no hay Liga Super, no hay Liga Ultra, no hay Liga Master. Esta semana y de aquí hasta el otro lunes, solo copa chica, de ese lunes al siguiente, solo copa canto, y de ese lunes al siguiente, solo, y al final, solo copa captura. Y nada más, no hay formatos normales dentro de eso, solo formatos especiales. Ahora, esta es la cosa, como ellos saben que son formatos menos comunes en muchos sentidos, y hay gente que, por ejemplo, la copa chica, si bien yo personalmente sé que esto va a volver, y sé que vamos a tener de nuevo el formato copa chica, y que los que subimos antes, los que subimos ahorita nos van a servir en el futuro, hay gente que tal vez no tiene simplemente el polvo estelar, o no quiere, y está bien, es su decisión, es su polvo estelar. Pero esta es la cosa, las victorias que vamos a requerir son bastante pocas. Empezando que uno empieza obviamente en Rank 1, 5 ganes después, tenemos Rank 2, 1 ganes después, Rank 3, 2 ganes después, 2 ganes más, Rank 4, 3 ganes más, Rank 5, y así seguimos, 4 ganes más, Rank 6, 5 ganes más, Rank 7, 10 ganes más, Rank 8, otros 10 ganes más, Rank 9, y 15 ganes más, Rank 10. ¿Se dan cuenta de esto? Esto más o menos es un total de como 50 ganes totales, y hacer 50 ganes no es nada, sinceramente. Y lo mejor es esto, si ustedes del todo no tienen para jugar la copa chica, pueden irse a full en la copa canto, que la mayor parte de la gente tiene pocas subidos de canto, de las copas anteriores, no tienen que ser pocas nuevos, eso no es la copa captura, y en la copa canto, ponerle a full con sus equipos regulares, e irse a full para llegar a ese Rank 10, porque 50 victorias son 2 sets completos ganados en general, 2 días completos ganados en general, que son 50 batallas entre esos 2 días, y además, si eso lo dividimos en los 7 días enteros de la semana, llegar a esa cantidad no es muy complicado. Lo que sí es que tomen en cuenta una cosa, y de hecho lo voy a explicar ahorita poniendo mi juego, y es lo siguiente, tenemos que sí o sí terminar un set para que se nos atribuya el siguiente Rank. Digamos que yo ya tengo 40 ganes, por decir algo, y estoy en Rango 0, no debería ser así, pero solo para que tengan la idea. Cuando yo termine el siguiente set de batallas, me van a subir a Rango 1, siguiente set, Rango 2, siguiente set, Rango 3, y así, hay que completar un set para que se atribuya el Rank siguiente, que a uno le corresponda por los puntos que tiene, y así hasta que uno llegue al máximo de Rank más, a igual a puntos, ¿ok? Así que vamos a ir a Copa Chica, vamos a ir a batallar, aquí tengo a Barboch, Bullpix y Bronzor para concluir este episodio, y es el final de este set, por lo que debería subir directamente a Rango 2. Vamos a ver, vamos a mirar. He jugado 3 batallas, he perdido una, por como me agarraron súper mal puesto por el inicio. Ok, por ahora no está mal este matchup, no es el mejor del universo, pero no es terrible. Aquí yo voy a poder cargar rápidamente el Aquacola, de hecho vamos a ir ahí, tiramos directamente, no gano nada pretendiendo que sea disparo, no, perdón, disparo no, bomba fango por ahí. Barboch, súper crack, súper barato de subir, si lo tienen relativamente alto... Uy, se gastó un escudo, esto me gusta, esto me gusta, va a tirar un viento hielo en breve, espero, porque está cargando barbaridades este man. Me da algo de miedo lo que sea que esté intentando tirar ese Driflum, Dios mío, la cantidad de notificaciones, Dios mío, la cantidad de notificaciones. Ok, se tragó el pistola agua, y ahora ya nos va a atacar. ¿Qué tiene de cargado, amigo? A ver, usted puede tener bola sombra, puede tener viento hielo, y debería de tener uno de esos dos, a menos que esté intentando farmearme para tirarme bola sombra, bola sombra, casi casi, o algo así, pero si no... ¿Qué? Voy a escudar... ¿Qué me va a tirar? Viento aciago. Ok. ¿Debería doble escudar y guardarme a Barboch? Voy a doble escudar y guardarme a Barboch, que él se gaste toda su energía. Solo tiene viento aciago. Ok, me tiro dos. Aquí cambio yo al Bulpix, y hasta luego Driflum. Ok, ¿quién sigue? Vamos a ver. Doble escudé porque, ojo que me queda el chance de que él tenga bronzer ahí de fondo todavía. Oh, vaya, 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 vaya. Me espera Nitrocarga, no solo porque, a ver, ya lo iba a hacer con el otro, pero lo que pasa es que Nitrocarga me va a subir el ataque, así que sea lo que sea que venga después, va a tener un Bulpix oscuro, un poco busteado en la cara, así que, boom, tengo más ataque, y viene Shieldon. Oh, vaya, esto no se está viendo bien para ti, amigo mío. Esto no se está viendo bien para ti, amigo mío, en absoluto, y le tiramos otro Nitrocarga. Ahí va Bulpix oscurito tirando su Nitrocarga. Pum, 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 pum. Ahí va. Y, boom, hasta luego. Bastante bien, ¿cierto? Bastante. Tengo que decirles, me siento bastante cómodo en esta copa. Yo creo que esta es mi copa. Ha llegado al fin la copa, la que sea mi copa. Esta es mi copa. Pero bueno, bien. A ver. Y hemos terminado el set. Vamos a recoger aquí. Esto no me haría nada particular. ¡Wow! Un Torchic. Qué bien, qué alegría, qué felicidad. Eh, capturamos al buen Torchic. Uno. Oh, vaya, vaya, vaya. Intentamos capturar al buen Torchic. Para atrás. A ver si lo capturamos. Si lo capturamos. Reclamo recompensas. Me suben inmediatamente. Ok. Oh, ojo. Ah, bueno, claro, es que son cinco victorias iniciales. Son cinco victorias iniciales para rank. Y vean que esto concuerda con los números que estamos haciendo ahorita. De hecho, voy a reactivarlos. Cinco victorias adicionales para llegar a rank dos. Y después de eso es una adicional, dos adicionales. De hecho, me parece curioso cómo es. Esa es una traba, comillas, más grande. El del uno al dos. Pero, hombre, que esto, juego a la siguiente y ya me paso a rank dos de fijo. En el siguiente set de fijo, paso a rank dos con solo un gane más. Luego, en el siguiente, siguiente set, con un gane más, ya pasaría al siguiente rank. En el siguiente, siguiente con dos y el siguiente en la idea. Ahora, ojo a una cosa. Y es algo importante que mencionó King en Twitter. Y es que estos números, si bien dan una idea de lo de la cantidad total de ganes. La vez pasada, de hecho, pasó esto mismo. Que se tenía una idea y terminó siendo muy parecido. Pero no exactamente igual los mismos números. Por lo que puede que al final sean como 70 ganes totales o por ahí. Así que quiero que tengan esa alerta previa por si acaso. Porque sí quiero dejarlo dicho. Pero bueno, como se dan cuenta, ha llegado la temporada 5. Llegó con sorpresas bastante inesperadas, hay que decir. Y además que esta temporada nos va a ayudar a farmear legendarios también. Así que, ojo, que es una manera cool de aprovechar esas victorias rápidas con la Copa Chica. O las victorias, comillas, aseguradas. Si ustedes tienen un buen team dentro de la Copa Canto. O las victorias raras que tendremos en la Copa Captura. Porque todo el mundo va a tener un equipo bien random por las cosas que capturemos de aquí hasta ese momento. Así que, bueno. Así que, nada. Eso es todo por ahora. Ahora, si quieren el filtro de la Copa Chica, lo tenemos en Discord. Ya que es muy largo. No lo puedo poner en comentario en YouTube. Sí, lo sé. Así que los veo por Discord. Cuando entran al Discord, ponen exclamación filtros. Y les va a dar el bot. Les va a mandar a ustedes el filtro en el chat general. Así que, bueno. Eso es todo por ahora. Nos vemos con más. Y en el próximo episodio. Adiós y suerte con llegar a Rank 10. ¡Nos vemos!